Dato del tiempo queridos amigos de la revista, observamos como está a esta hora Santa Cruz de la Sierra, 23 grados la temperatura actual. La mínima en la madrugada ha sido de 22, hoy la máxima llegará a los 32 grados con vientos calmos del noroeste, humedad relativa superior al 90. La máxima será de 34. En Valle Grande, 14 grados la temperatura, esta hora 13 grados ha sido la mínima, la máxima será de 27. Continuamos para mostrarles que sucede en Roboré, 24 grados la temperatura actual. La mínima fue 23, la máxima será de 35 grados. Continuamos, San Ignacio, 23 grados a esta hora, 22 grados ha sido la mínima, la mínima es así, así está el clima hoy, así está a partir de mañana viernes. Una mínima de 23, una máxima de 33. Sábado en la madrugada, 24 grados por la tarde, 3 de 4. Domingo, una mínima de 25, una máxima de 35 grados. El lunes, 24 grados a esta hora, 24 por la tarde, martes la mínima, 22, la máxima 33. Dados del tiempo aquí en la revista. Dados del tiempo aquí en la revista. Gracias por ver el video